Estamos en línea con alguien que realmente es un gusto poder compartir con ella. Nunca hemos hablado, Agustín la define, Agustín Podesta, que es nuestro columnista como su madrina académica. Ella es doctora en Teología Ética de la Universidad Católica Argentina, es miembro de la Red Internacional de Teología, es profesora de la Facultad de Filosofía de la UBA y de la Universidad Arturo Jauleche y trabaja como profesora invitada en muchas universidades internacionales, en Boston y en Northwestern, ahí en los Estados Unidos. Emilce Cuda está en línea, la doctora Emilce Cuda está en línea y ha tenido la diferencia de atendernos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va Emilce? Juan Carlos Rashi la saluda. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes, gracias por llamarme y los felicito por el programa que hacen todos los fines de semana. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y por este contacto con Yo Quiero Verte, doctora. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos? Vamos, tenemos muchas cosas para hablar, la vamos a aprovechar, más allá de todo este camino que usted hizo. Primero, por ahí, arrancar un poquito cuál es su visión respecto a esta campaña que se está llevando en estos últimos tiempos, quizás se ha despertado con la legalización del aborto, esta campaña que se fue llevando adelante, que tiene que ver con la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Cuál es su visión respecto a esta campaña? ¿Y cuán real y cuán cierta puede llegar a ser la separación de la Iglesia y el Estado en los tiempos en los que estamos viviendo? Bueno, mire, para destrabar un poco esa confusión, en Occidente la Iglesia está separada del Estado. Bien. Nosotros no vivimos en Estados teocráticos. La Iglesia está separada del Estado. Y el primer país que separa a la Iglesia del Estado es la primera república liberal moderna, que es los Estados Unidos. La separa con la primera enmienda y, para sorpresa de muchos, eso es una iniciativa del catolicismo, porque era minoría en Estados Unidos. Y si la Iglesia se juntaba con el Estado, iban a ser los protestantes, no los católicos, que tuvieran la batalla. Así que es un tema que acá se conoce, porque no se sabe nada de los Estados Unidos. Incluso hubo una columna en La Nación, de hace un par de semanas, donde decía que deberíamos tomar el ejemplo de la Iglesia norteamericana, pensando que en Estados Unidos el que había ganado la batalla era el protestantismo. Pero justamente la separación de la Iglesia y Estado depende del catolicismo. Así que, bueno, como verá, el tema es muy complejo. A ver, sigamos a lo local. Hay que tener cuidado, porque primero que no hay separación, no hay un nombre de Estado. Vuelvo a repetir, no estamos en una teocracia. Y tampoco en un Estado protestante, el estilo anglicano, en donde el Estado elige a los pastores. Porque el Estado argentino no elige ni los pastores, ni elige los rabinos, ni elige al día de hoy a nuestros obispos. Entonces, lo que ocurre es que hay un soporte económico del Estado a la Iglesia anatómica. Soporte económico, que la verdad, hoy, y que más en la sentencia, si eso se elimina, es la misma Iglesia católica. Y le digo por qué. Tampoco es tan grande. Porque uno dice, le dan a un obispo un sueldo de, no sé, 300.000 pesos. Bueno, la clara es que los sacerdotes no cobran un sueldo en la Argentina. Entonces, ese obispo, ese sueldo que dan al obispo, no es un sueldo de obispo. Es una contribución a la diócesis, que tienen que mantener un montón de iglesias, con un montón de curas, los que tienen que comer, pagar la luz, en fin. Entonces, es un tema de cuentas que la verdad no me interesa, porque a mí lo que me interesa es la política. Y fíjense que el tema de la separación Iglesia-Estado viene de los dos lados, de los Estados Unidos, del lado progreso, pero también del lado conservador. Es decir, cuando no se legaliza la ley del aborto, algo que se veía en los sectores más progresistas, entonces, estos sectores progresistas, entre comillas, van y ponen una carpa en Plaza de Mayo para que la gente haga apostasía y han conseguido, van por la supuesta malentendida separación Iglesia-Estado. Debería llamarse no contribución del Estado a la Iglesia Católica o solamente a la Iglesia Católica. Pero bueno, resulta que ahora tenemos los sectores conservadores que estaban en contra del aborto, que deberían estar contentos que el aborto no salió, y sin embargo también le están pidiendo la separación Iglesia-Estado. No a nivel económico, sino a nivel político. Están condenando a nuestros obispos y sacerdotes, bajo el eslogan, se meten en política, y la religión no se debe meter en política. Entonces, fíjese, el problema de fondo, finalmente, a mi juicio, y que es una opinión personal que atraviesa todas las sociedades, no son los problemas morales, son las injusticias sociales, que aparecen bajo la forma de problemas morales. Entonces, no echamos a Lula por corrupto, queremos que la Iglesia... Entonces, son formas distintas de enfocar el problema. Yo creo que el mayor problema que tiene hoy cierto sector de la política laica, laicista, anticatólica, que lo tuvo históricamente, es que no quiere que la Iglesia opine en política. Bueno, en este momento, que está muy solito, sobre todo en la Argentina, porque en otros países no ha sido así, la Iglesia opina en política en contra de las elíces. Entonces, ahora ya se junta todo para pegarle a la Iglesia. Los progres y los conservadores. Sin embargo, cada vez hay más chicos, no politizados de las universidades, de sectores agnósticos, no confesionales, a los que no les interesa para nada la religión, que están apoyando, no solamente a Papa Francisco, sino que están apoyando obispos, porque se sienten identificados con un discurso que antes no lo sentía. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, ¿de qué planos se harían hasta el año? Doctor, usted la escuchaba hablar, ¿no? Y usted mencionaba esta campaña que por ahí hay en contra de la Iglesia. Y sin dudas, uno de los personajes centrales que van erosionando a través de los medios, que a un criterio, esto también es una opinión personal o un análisis periodístico personal que hago, es que los medios están, en algún punto, apoyando, tanto apoyaron la campaña para la despenalización del aborto, en su inmensa mayoría de los medios masivos, y también apoyan esta supuesta separación de Iglesia y Estado, que en realidad, como usted bien mencionaba, al no ser un Estado teocrático, no existe, es simplemente un apoyo económico, sostenimiento a las tantísimas actividades que la Iglesia sostiene, y que el Estado debería subsidiar, que debería hacerse cargo, que se hace cargo finalmente de la Iglesia. Francisco hoy está en el centro del debate, es una persona que está siendo muy erosionada en cuanto a su figura y su imagen pública por parte de los medios, y le quería por ahí preguntar a ustedes, de su concepción, ¿cómo ve ese tratamiento que recibe el Papa respecto a los medios argentinos, y más que nada, puntualmente, los medios masivos de comunicación, que lo tienen como figura central en estos últimos tiempos? Mire, no es solamente el Papa, hay dos modos de abordar el lenguaje de los políticos, uno es atacando el argumento, que es el adulto, civilizado, occidental y esperado, y otro es atacando a la persona, usted sabe que hay un libro de una famosa filósofa de origen judío, que hace su carrera en los Estados Unidos, que es Ana Arendt, y justamente ese tiene un libro que se llama La condición humana, y ahí dice que la palabra es política pública, y cuando termina la palabra empieza la violencia, lo mismo que en las parejas o en las familias, cuando la gente se queda sin argumentos frente a otro que es más listo, revolea un golpe, ¿no? Entonces en política pasa lo mismo, es decir, cuando no pueden sostener un argumento que pueda rebatir una idea contraria a intereses particulares, en lugar de pegarle al argumento, empiezan a pegarle a la persona. Si uno mira, del capo de la izquierda, lo que acá está en la izquierda, que en términos internacionales, se reería de los que acá ya somos izquierdas, pero pongámosle la cosa de todos esos que son progresos de la izquierda. Cuando atacan, atacan el sistema, el Papa ataca el sistema, el sistema económico, está devastando el planeta, y del otro lado los medios argentinos, que como si no tuvieran intelectuales suficientes, de su lado era asesina, tienen que importar una tercera línea italiana, hablan del Papa atacando su persona. Las faltas de respeto con las que tratan, aunque sea un jefe de Estado, ¿verdad? El Papa, yo no lo he escuchado del otro lado de la grieta. Yo escucho criticar el capitalismo, el sistema, los bancos, el sistema financiero, los empresarios, unas buenas cosas a la cierta, en realidad están equivocados, pero hablar directamente del Papa, como hablan ya los prestigiosos, que se supone no son pasines, como es el diario de la nación, la verdad, produce iladidad. Una palabra que se usa más, no se usa más, pero si la traduzco es gracioso, es vergüenza, ¿no? Es triste. Le escuchaba hablar hace un ratito de Lula da Silva, ¿no? Está preso, y hoy en día a nivel regional hay un movimiento regional que vincula, yo lo he leído también en una entrevista que usted daba a Página 12, respecto a que el populismo, muchos lo vinculaban o era sinónimo de corrupción, ¿no? O así lo intentan mostrar. Por otro lado, uno ve que en el modelo regional, como bien mencionaba, tanto en Brasil, como ocurrió en Costa Rica, el fenómeno evangélico está creciendo, y creo que también en el resto de los países, los evangélicos están cada vez metiéndose más en política. ¿Cómo, cuál es la lectura que usted hace, respecto a este movimiento, a este comportamiento político regional, de este crecimiento que han tenido los evangélicos en el último tiempo, hizo por ahí su entrada en escena, en la primera línea de la política de los distintos países? Y por el otro lado, si quería que usted desarrolle un poquito, ¿por qué el populismo y la corrupción no son sinónimos? Que usted bien lo explicaba en esta entrevista de Página 12. Lo llevaba por parte. En cuanto a los evangélicos, me parece que hay que distinguir, porque lo que no hay que hacer, es volver a la época pre-moderna, donde la guerra era guerra por religiones. La política no es el campo de la religión. Lo que está llevando al poder a Lula, no son los evangélicos, es la derecha conservadora, brasilera, y lo que va a llevar al poder a dictadores en Latinoamérica, va a ser el sector de la sociedad, que está en una posición de la sociedad privilegiada, en términos de Raúl, respecto a los bienes que se repartió. Las religiones son instrumentos de estas cosas. Son instrumentos. Evangélicos. Estas son todas las religiones evangélicas. Hay un sector que es bastante primario, que solo apela a los sentimientos, y donde la palabra dejó de ser, donde la palabra dejó de ser el espacio público, los sentimientos empiezan a dominar. Es que justamente tenemos una... Iglesia Católica está hablando, no en términos religiosos, en términos de derechos sociales, en términos modernos, porque está hablando en términos de derechos civiles, sociales, sistemas económicos, y la hacen callar. No hay ningún partido político estructurado, en términos del siglo XX, que hable en esos términos, y sin embargo, los medios de comunicación ocupan el espacio con posiciones religiosas. Y creo que una cosa que hay que diferenciar bien es que la religión no puede entrar en política. Y los primeros que dicen eso, y volvemos a la separación de iglesia-estado, es la iglesia católica. El cristianismo nace separando religión y política. El cristianismo nace como teología para criticar las religiones del Estado del Imperio Romano. El cristianismo nace como crítica al Imperio de Louro, planteando la idea de la diferencia. Esta es la idea del diastro y tal. Es una pelea política, en última instancia. Entonces, eso por un lado. Por el lado del populismo, mire, populismo es lo que la gente dice. Para la mayoría de la gente, la palabra populismo hoy connota demagogia, corrupción, robo. Bueno, eso hay en todos los sistemas políticos, en todos los modos políticos. Hay corrupción, robo y demagogia en la monarquía y en la república. Y hay corrupción, robo y demagogia en una república desocrática o democrática tanto como en una república desocrática o democrática. La gente debería ir a leer los manuales de teoría política para hacer de qué están dando. Ahora, que a esta nueva modalidad del siglo XX dicen que la corrupción es propia del siglo XXI o está equivocada. Tenemos ejemplos de corrupción. Mira, hemos tenido una persona en Alemania, ¿se acuerda? Que mató, cocinaba a la gente en horno, ¿no? O sea, eso es que ahí no había populismo. ¿Qué había? Una persona que se dio por sistema democrático. ¿Qué puede dar en todo? Eso es que se da en el siglo XXI a lo que la academia llama populismo es exactamente un modo de llegar al poder que no se da a través de los partidos políticos tradicionales que se identificaban con un líder que tenían una plataforma doctrinal como las 20 verdades del peronismo y las 10 verdades de Roosevelt, etc. en Estados Unidos, donde hoy la gente, los candidatos llegan al poder no porque la gente se identifique con una consigna, con una plataforma, un partido político, sino con una demanda. Entonces, el candidato tira la demanda, voy a matar a todos los negros y la gente hoy se necesita con eso. Pero mañana puede ser un candidato o en el medio que dice voy a matar a todos los que tienen pero largo, ¿qué? Cambia actualmente la secuesta. Entonces, desde la academia llamamos populismo esta nueva forma que está incluyendo la democracia peligrosa donde el voto está manejado por la representación de la demanda y no hay un líder. Y una noche pasa algo casual en Brasil en una de ellas que puede votar otra cosa. Porque lo que están votando de Bolsonaro es eso que no se puede decir. Lo políticamente incorrecto que todos quieren hacer pero no puede decir y eso siempre lo dice. Después veremos si lo hace. Ojalá lo que no lo haga. Pero es un modo de acceder a la política. Es genial. Y Bolsonaro gana con esto y después no hace nada en lo que dice. Confirma lo que nosotros decimos que es el populismo. Quiere juntar votos a partir de la identificación con una demanda. La gente está esperando que Bolsonaro haga lo que va a hacer. Él no sabe. O él le sonó simpático. Ahí es información. No hay más formación política. No hay más gente que vaya a leer libros de política. No hay más gente que vaya a un café a discutir de política. Uno toma colectivos y está todo el mundo leyendo, mirando su celular. Llego tarde a clase. Antes cuando llegaba a media de la tarde es cosa que hago siempre porque estoy muy impuntual. Todo el mundo se da cuenta que estaba llegando tarde porque los alumnos hablaban a los gritos. Ahora pueden oír y nadie se da cuenta porque dentro de la clase media hora después todo el mundo está mirando su celular. Entonces donde no hay diálogo, donde no hay discusión, no hay política. Entonces cualquier demanda se lleva al voto. Esto tal vez es casual. Si esta noche pasa algo fácil, algo, algún, algún, ¿cómo decía? Un acontecimiento, como decían los fenómenos. Puedo ir para cualquier lado del voto. ¿Por qué no hay que gente que está formada, con ciencia de sí, para sí, como decían los partidos de izquierda? Pues eso se determina. Bueno, algunos creen que populismo es cualquier presidente bananero. Puede ser que hay gente que hay gente que así, pero no es a lo que yo por lo menos coincidiendo con la CLO, con Transier y con algunos otros autores, pero veo, llamamos populismo. Uno podría pensar que Trump también es parte del populismo, que por ahí no se lo plantea de esta manera, pero Trump fue parte de este proceso populista que por ahí muchas veces se menciona, ¿no? Bueno, respecto a esto hay varias posiciones dentro de aquellos que explican la situación política como populismo a modo de seguir demandas. Por ejemplo, Chantal Mouf, la esposa de Ernesto Laclau, ella dice que Trump no es populismo, porque el populismo es solamente cuando un candidato llega al poder articulando no cualquier demanda, sino demandas populares por necesidades vitales. Que cuando un candidato llega al poder articulando demandas populares por intereses particulares, étnicos o de identidades, como se dice propiamente, entonces eso no es populismo. Otros candidatos y solamente, perdón, otros teóricos como Jorge Alemán, por ejemplo, que solamente atiende al discurso y dice, bueno, si el populismo es el modo de articular discursivamente demandas detrás de una demanda que se convierte en un implicante vacío, entonces podemos tener populismos de derecha tanto como populismo de izquierda, que a mi modo de ver, y también en esto coincide conmigo Alemán, es con la posición de la clave. Entonces acá hay diferencia dentro de los ciudadanos del populismo, ¿no? Según mi perspectiva, Trump caería bajo el esquema populista, porque justamente no llega al poder a través de un partido, sino que él se presenta articulando esas demandas insatisfechas de ciertos sectores de la derecha conjuntamente o no, por ejemplo, cerrar la puerta a los migrantes, y una vez que consigue los votos necesarios, el Partido Republicano lo reconoce como su candidato y entonces está como presidente de los Estados Unidos. Uno podría decir que lo mismo ocurre con Macri, porque la gente no vota a Macri por una plataforma electoral, por ciertos principios, sino que lo vota en contra del gobierno popular de Cristina, y lo mismo podemos decir de Macron y así sucesivamente. Doctora, usted sabe que hubo una marcha que fue muy debatida en los medios a lo largo de esta semana, semana pasada, me gustaría tener su mirada respecto a esta marcha, cómo usted miró esta marcha y las críticas que se le hicieron por parte de los medios tradicionales a la misma. Mire, lo primero que hay que hacer es correrse del debate que sientan los medios opositores a ciertos sectores. El problema de la marcha no es que los obispos hablan de política, el problema de la marcha es que juntó casi un millón de personas. Había 800.000 personas en Luján, que se tuvieron que ir a Luján, no en la Plaza de Mar. Entonces, el modo de visibilizar que un representante de los trabajadores como el Moyano juntó 800.000 personas es instalar el debate que la religión no se debe meter en política. Para mí, hay que correr el eje en cómo se plantea el problema. Ahora, ¿qué es lo que no le gusta de Moyano? Bueno, no le gusta que Moyano sea el representante de los trabajadores. Probablemente a usted y a mí tampoco. Pero eso poco importa. Hay 800.000 trabajadores que se necesitan con Moyano y no es un gato menor. Entonces, la iglesia recibe a cualquiera que le pide una misa. Si le hubiese pedido la misa Macri, Vidal, Stanley, a favor de los impan, paz y trabajo, también le hubiese pedido el espacio. ¿Qué es lo que históricamente pasó? Lo raro es que le haya dado una misa a gente que no es de los sectores que tienen usualmente la palabra. Entonces, cuando la iglesia le da el espacio a la misa a los sectores acomodados, ahí no se meten políticas. Pero cuando le da espacio a aquellos que se consiguiera impresentables en ese político. Ahora bien, ¿puede la iglesia negarse a dar una misa? No. ¿Puede decir, bueno, la misa sí, pero no recibir a Bozano como lo recibe Lugones? Ahora bien, Lugones es el presidente de la Pastoral Social Nacional. Supuesto, es para recibir a representantes de sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones políticas que van a hacer demandas. Entonces, él hizo su función. Recibió a una persona que está ya confirmada su corrupción, asesino, lo quisieran decirle. No, hay una apreciación que siquiera está procesada, ¿por qué no habría de recibirlo? Fíjense, el problema es a quién recibe, no, y qué dice cuando habla de política. Por un lado, por otro lado, ¿podemos decirle que la iglesia no se mete en política? Bueno, la religión no se debe meter en política si cuando entra al campo de la política habla de diferencias religiosas. Por ejemplo, Cristina o Macri son el demonio encarnado. Bueno, esto la verdad es pre-moderno. Pero, si una persona que en su vida privada es sacerdoce, rabino o pastor, pero que es un ciudadano argentino que paga los impuestos, a la cual el Estado lo reconoce como ciudadano porque le da un documento del Estado argentino que dice que es un ciudadano argentino. Si esa persona toma la palabra pública para hablar de problemas públicos en términos de derechos y no de creencias y si yo digo que eso no se puede hacer el que está incurriendo en una falta constitucional soy yo porque estoy limitando a un ciudadano argentino en su libertad de expresión. Hasta lo que yo sé nadie en esa hominía habló en términos que fueran en contra de los principios constitucionales que según resta en Argentina son la libertad y la igualdad de manera universal. Entonces no veo por qué hicieron algo en contra de lo político. Clarísimo, doctora. Bueno, fue un gusto haber hablado con usted. Ojalá que podamos conversar también de otros temas más adelante. Muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte y bueno, buen fin de semana. Igual, muchas gracias y disculpen la interrupción. No, doctora, por favor, buen fin de semana. Igual, hasta luego. Pasaba la doctora Emilce Cuda, doctora en Teología Ética de la Universidad Católica Argentina hablando un poquito de todo.